Para mí se ha convertido la plataforma digital, bueno, en una costumbre y algo necesario, porque a través de la misma nosotros podemos escuchar y los pensamientos ideales que tienen buenas personas, y escuchamos a todo el mundo, porque esto se ha convertido en una tribuna de nosotros escuchar a aquellos que expresan sus emociones de lo más profundo de su corazón. En el día de hoy tenemos una persona que es conocida por los altagracianos, quizá no muy conocida por los que están montados en la plataforma digital, pero esa es la idea, de que se den a conocer a través de la misma. Estoy hablando del licenciado Amable Cordones, fue exregidor en tres ocasiones consecutivas, fue elegido por el voto del pueblo. Amable Cordones, un hombre amante de la cultura, fundador de la escuela Pepe Rosario, sin fines de lucro, que es lo más extraño, usted diría, sin fines de lucro, sí, ese Amable Cordones, y también desde muy joven estaba en Grucamba, y eso es cultura, el teatro, yo sé que cuando él escucha eso se llena de emoción. Uno de los regidores que sometió más proyectos en la sala capitular en la gestión de la ex alcaldesa Karina Aristi. Vamos a darle la bienvenida a esta plataforma digital, al exregidor licenciado, a empresario próspero de una compañía de productos, multimillonaria, que es Asmue. Sea bienvenido, el licenciado Amable Cordones. Buenas, saludo, ya en estos medios modernos, no se puede decir ni buena tarde, ni buena noche, porque son programas que se ven a la diferente hora. Así que saludo a todos los amigos televidentes. Nada, estamos acá, somos tuyos para cualquier pregunta. Sí, tenía deseo de conversar con Amable Cordones para que nos comentara cómo va funcionando la escuela Pepe Rosario, porque sabemos que ustedes no tienen un espacio propio, sino más bien que les ceden a ustedes para que los niños interesados en aprender a tocar algún instrumento, pues lo hagan a través de la escuela Pepe Rosario, ya que la Casa de la Cultura en Higüey está, pero no se dan todas las disciplinas. Sí. Mira, la escuela ha seguido funcionando, gracias a Dios. Aún en la pandemia mantenemos el pago de siete profesores. Mantener esa escuela no es cómodo. No estamos en las mejores condiciones, pero gracias a Dios a la ayuda de los hermanos Rosario seguimos funcionando. Tenemos en la actualidad, estamos dando violín, guitarra. El día pasado murió el profesor de piano, estamos pensando cómo hacer esta parte. Y tenemos un proyecto muy importante que es la razón de existir de nosotros. Y es que nosotros tenemos el sueño de inmediato crear una orquesta sinfónica juvenil. Pero ustedes la tienen. Bueno. ¿O la quieren más preparada? ¿Por qué? No, porque queremos ya, tenemos algo sencillo, pero queremos algo en grande, con instrumentos de viento, con platillo, con toda la cosa que lleva una sinfónica. Algo que se pueda comparar con la sinfónica nacional. Claro. Eso queremos hacer en Higüey. Necesitamos recursos para eso. Ahora mismo estamos parados por el pago de un profesor. Es decir, tenemos un profesor que viene nuevo a la escuela que necesitamos, que imagínate, debe ganar por lo menos algún 15 o 20 mil pesos porque va de varias disciplinas. Y no tenemos ahora mismo el... Pero el Estado dominicano a través de cultura no puede hacer esta parte. Podría. Podría. Cultura podría en Santo Domingo nombrar un profesor a nosotros acá. Podría hacer eso. O otras instituciones. Podría hacer. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes no han solicitado? Yo te voy a poner algo. Para nosotros, ese local que tenemos ahí, Rafa Rosario y Sumari y René y yo, fuimos a Indotel por lo menos ocho veces para el permiso de ese local. Y estas son las horas que no nos firmaron el local. Se fueron los ocho años nosotros dando viajes. Usted dice se fueron, es decir, lo del gobierno pasado. Sí, ocho veces. Ustedes hicieron el proceso y nunca le firmaron. Nunca firmaron. Pero qué bárbaros. Y estamos, ahora vamos a comenzar de nuevo a hacer la diligencia para que ningún día se atojen de sacarnos de ahí. Porque nosotros tenemos ese local. Y tú dices, bueno, es tuyo. No, no es mío. Es de todo porque es del Estado. Y ahí lo que están niños recibiendo. Claro. Docencia completamente gratis. Donde no se le habla a un niño de eso, ni de política, ni de religión. Si un niño está ahí, se está educando, formando mejores hombres y mujeres para la sociedad. ¿Qué hay ahora? Bueno, que ya tenemos jóvenes de esos que están ganándose, que viven de eso. Ya tenemos niños que se educaron allá, que son profesores. ¿Tú te imaginas? Es decir, estamos formándole jóvenes con valores a la sociedad. Yo creo que... Y eso no... Tú sabes, los higüeyanos como que no se motivan a apoyar ese tipo de acción. Gente que tiene dinero, que qué le cuesta donar una guitarra a la escuela, donar un violín y a decir, bueno, vamos a arreglar este local, entre todo. ¿Por qué? ¿No se reciben aportes? Se reciben aportes. Por ejemplo, tenemos el ayuntamiento, aprobamos la gestión pasada, los regidores pasados aprobamos una ayuda de 28 mil pesos. Pero se pagan solamente de nómina 69 mil pesos. Fijo. Aparte de los gastos que lleva mantener un local hacia abierto. De nómina 69 mil. 69 mil de nómina. Entonces, solamente le coopera el ayuntamiento. El ayuntamiento y los hermanos Rosario. Entonces, hay parte que tengo que buscarla yo de manera personal. De sus propios recursos. Porque hay que reparar un violín, hay que comprar un violín, hay que comprar aquel instrumento, hay que hacer aquello. Entonces, uno va forzado. Hay que hacerle un llamado a la primera dama de la República, que es una persona que está muy conectada con este tipo de obras. Y más cuando se trata de estos niños, que son en su gran mayoría de padres que no poseen los recursos para mandarlo a una escuela privada. Y nosotros hemos investigado que en esta escuela, Pepe Rosario, no se paga cuota. No, ni un centavo. Ni un centavo. No importa la disciplina que se esté dando, no se cobra. Es decir, que como acaba de decir el ex regidor y licenciado Amor Lecordones, esto es una obra de amor que está haciendo Amable, que está haciendo Rafa Rosario y su manager. Y el ayuntamiento que está dando una cooperación. Entonces, se necesita más para que esta escuela pueda lograr sus metas, que es llevar más niños a que aprendan a tocar los instrumentos. Ustedes tienen ahora mismo el violín, la guitarra, piano, el bandoneón, el acordeón, tenemos tambora, güiro, tenemos batería y también tenemos incluido en la escuela una escuela de pintura. Damos pintura los sábados. Estamos dándola virtual, pero ya vamos a arreglar el acondicionar un poco el local para dar, comenzar a dar la física el próximo mes. Bueno, eso se necesita. Necesitamos ayuda en Higüey. Higüey como que no tiene quien la escriba. Sí. O es que los funcionarios. Tantos empresarios también con dinero y ven la actividad y ven esto y le gusta y se ponen emocionados. Y le gusta cuando usted le lleva la sinfónica que tiene. Y le llevamos mucho cumpleaños y cosas para que se motiven, pero no sea un día. No coopera, no coopera. Santo Dios. Hay que tocar corazón cuánta servidura, como se dice. ¿Ustedes han tocado las puertas de los funcionarios actuales? Todavía no. Vamos para Santo Domingo a Indotel, pero todavía no. ¿Cuántos niños reciben clase? Ahora mismo por la pandemia hay alrededor de 75, 80. Son muchos. Pero eran 125 que tenían la nómina de la escuela. Santo Dios. A puro pulmón. Bueno. No se ha parado de dar clase. Yo quise tocar este tema porque sé que como estamos en una plataforma digital, muchos tienen la oportunidad de seguirnos y esta información puede propagarse, continuar camino y que aquellos que sientan el interés de que tantos jóvenes, tantos niños puedan tener un futuro diferente, pues yo creo que deben de hacer sus aportes. No sé de qué manera deben de realizarse, sin efectivo, sin instrumento. ¿Cómo ustedes los reciben? A nosotros, casi a mí, en el caso mío, soy medio delicado. No me gusta bregar con dinero porque la gente, me gustaría, por ejemplo, con la gente que fuera allá. ¿Cuál es su necesidad? Mira, nosotros queremos arreglar ese techo, que no lo arregle. Nosotros queremos un piano, cosas de esas sí que sean en especie los aportes que hagan a la escuela. O si quiere pagarle a un profesor, mucho mejor. Quiera Dios. Tenemos la fe y la esperanza de que esto va a llegar y que muchos se van a sumar para tener una escuela Pepe Rosario con más inyección económica para que estos niños puedan continuar progresando en esta etapa tan importante de su vida. Ya cambiando de tema, como un exregidor, la gente cuando sale de esta posición se retira, le da calor a la familia, que a sus empresas, que a la misma escuela. Pero te veo siempre como tan preocupado por tu provincia, por este municipio de Higüey, que hace muy poco tiempo, inclusive fuiste al programa, me escribiste, lo diste a conocer. Y eso es importante, porque tenemos una situación latente en la parte céntrica del municipio. Y es con las oficinas públicas, no hay donde estacionarse. Es un caos. Ciertamente los lunes, martes, miércoles y jueves, y los viernes, la gente cuando va a salir en un dolor de cabeza. Yo voy a la oficina de pasaporte, pero no sé si voy a encontrar parqueo. Yo voy a la fiscalía, a la gobernación, y es un lío, como se dice popularmente. Hiciste una propuesta maravillosa con un inmueble que está allí sin darle uso a alguno. Es bueno que refresque la mente la gente que te están viendo a través de esta plataforma. De esa propuesta que hiciste, ¿cuál otro movimiento realizaste? ¿Dónde fuiste para que la misma fuera tomada en cuenta? Sí. Mira, por lo regular yo hago un periplo de visita cuando hago un tipo de propuesta así. En este caso nosotros fuimos donde está, frente al cure, está ese terreno que es de la DGI, supuestamente. Y ahí hicimos, tomamos un video y se lo llevamos, esa foto, con una carta al presidente de la república, se la llevamos a todos los funcionarios a los que la recibieron. A algunos no es fácil comunicarse con ellos, pero a la gran mayoría se lo llevamos. ¿En qué consiste? Bueno, en Higüey, como tú dices, no hay parqueo. Y la única manera de resolver eso, al menos que el gobierno no haga una compra multimillonaria en el centro del pueblo, que es casi imposible porque ¿por cuánto le venderían? Ponle 2.000 metros al gobierno en el centro del pueblo. Entonces, lo más alto que tenemos es que si nosotros sacamos, ¿qué es lo que mueve el centro de la ciudad? Tanto vehículo. Las oficinas públicas que están ahí, calcula tú en esa calle cuánto hay. Está el correo, está el correo, está cultura, está educación, está la cédula, está pasaporte, está la MECA, está ahí mismo, está el ayuntamiento, está la fiscalía, está la gobernación, está la policía, está... Y si tú sigues por ahí... Hay más. Hay más. Entonces, está todo condensado en el centro de la ciudad. Es una locura, eso es... Eso es visible. Entonces, hemos planteado que se saque, se lleve todo ese movimiento fuera del pueblo. Cuando todas las oficinas estén allí con un parqueo, que se pasa un parqueo de 500 vehículos ahí, según los estudios de algunos ingenieros que ven el espacio, soterrado y no. Entonces, tú tendrás el centro del pueblo para organizarlo, para atraer el turismo. Ahí hemos propuesto... Es imposible organizarlo como estamos en la actualidad. Yo decía ayer, me preguntaban una entrevista que Cholitín, yo digo, mira, Cholitín solo no va a poder hacer muchas cosas. Es decir, si no se unen, yo quiero ver al senador, al síndico, al gobernador, a los diputados, a los reidores, todo en una mesa, que se despojan de los intereses particulares, cada uno, y que pongan aquí, vamos, vamos a ver qué es. Pero que también inviten a la reunión. No me tienen que invitar a mí. Que inviten a personas que tengan ese tipo de ideas. Porque se reúnen mucho y parecen como inorgánicos, porque como que no se sabe qué se va a hacer. Entonces, tienen que ver a las personas. Yo les decía ayer, les decía a Juan Julio, Juan Julio, encabeza un movimiento, como que se cree un órgano que reciba las opiniones. Hasta de uno, de un barrio por ahí pobre, viene con una opinión, sométala acá. Sí, de la fuerza viva. Y tú vienes y le dices, mira, esto vale la pena. Mira, porque cualquier bejuquito enreda, cualquier persona, tiene una idea importantísima, pero ¿a qué órgano tú la llevas? Lo primero que te miran, te miran por la investidura que tú tienes. Si tú no eres un funcionario, nadie te va a escuchar. Porque yo lo siento. Cuando yo salgo como un misionero. ¿Usted lo siente o usted lo ha vivido? Yo lo vivo. Cada vez que yo salgo a llevar esta cartita, ellos te la reciben como... No le dan ninguna importancia. ¿Usted cree que es así? Sí, así mismo es, con raras excepciones. Entonces, estamos planteando, bueno, que se saque del centro de la ciudad, para que... Da pena que en Igué lleguen 15, 20 turistas diarios. Igué puede tener 2,000 o 3,000 turistas diarios, pero ¿a qué van a venir? Si los tigueritos en el camino pidiéndole dinero, si no han de parquear un vehículo, si la gente vendiendo disparate en la calle, sin ordenamiento, si no hay una gente pidiendo dinero, si no aquello, entonces, que chocan un turista porque los motores no tienen... Entonces, no, no, hay que sacar todas esas oficinas del centro del pueblo y llevarla a un lugar. ¿Y cómo va a estar en esa ruta turística la policía? ¿Cómo va a estar la fiscalía? Donde acá al rato tiene un manejo de armas de fuego peligrosa. ¿Y cuál sería el lugar? No, el lugar es acá, frente al Cure. Ok. Ese sería uno. Te digo por qué ese lugar. Podría haber otro. Pero ese es el lugar que tiene el Estado Dominicano, que puede construir una monstruosidad bellísima, además la entrada de Igué. Vamos a tener parqueo. Vamos a dejar un espacio libre, entonces, para el parcimiento del turista. Que el turista venga aquí a gastar dinero. Y vamos, entonces, a construir en ese lugar todas las obras que hemos propuesto. El Museo Histórico Religioso, el Museo de la Caña de Azúcar, el Museo del Café, el Museo del Tabasco, el Museo... ¿Tú entiendes? Vamos a construir la réplica de las iglesias de la región este ahí. ¿Qué le planteamos, señor? ¿A quién visitó el licenciado Amable Cordones para que esto se pueda convertir en una realidad? Bueno, yo visité muchas veces a Monseñor, a la alcaldesa, al gobernador. Pero a Monseñor, el actual Monseñor. El actual, ya yo he hablado con él. A Castro Martín. Sí, ya yo visité el actual, mostró mucho interés. Pero ellos te muestran el interés particular. Hasta que ellos lo signifiquen y digan, vamos a ver, vamos a darle prioridad a la cosa de Igué. Bueno, esa vía sacra con el buleval que fue aprobado en el gobierno pasado por el ministro, que se depositaron 890 millones de pesos que se dejaron perder en el presupuesto. Pero se depositaron. Sí, estaban presupuestados. Se dejaron perder. Se dejaron perder. ¿Y por qué se dejaron perder? Bueno, porque... 800 millones. 800 y pico de millones de pesos. Santo. Fueron aprobados, todo el pueblo lo sabe. Sí, eso fue una... Estaban presupuestados cuando vino el ministro de Turismo. Pero ¿y qué pasó? ¿No se le dio seguimiento? Bueno, no, no. Se le dio seguimiento. Había oposición. Pero hubo oposición del... ¿Por parte de quién? De la alcaldesa. Hubo oposición. Pero oposición 800 millones para... 800 millones, sí. Sí. Para restaurar a Igué. Sí, para restaurar a Igué. No lo puedo creer esto. No puedo decirte una cosa por otra. Santo Dios. Se opuso porque esa fue una propuesta de los regidores. Traímos al ministro acá y se aprobaron el presupuesto. Habían asignado 890 millones para Igué. ¿Para qué obra? Para hacer la vía sacra, yo tengo por ahí los planos, y para hacer el boulevard. Entonces, hay que volver. Yo no sé con quién yo iré algún día. ¿Dónde el actual ministro? Donde el actual ministro de Turismo, para plantearle de nuevo eso. Es decir, a ver cómo consigo una cita, porque tú sabes que no son fáciles. No son fáciles ver lo de aquí, ahora lo de allá. Pero usted podría ir en compañía del alcalde, para que no le pase lo mismo que la gestión pasada. Ojalá, ojalá el alcalde quisiera que hagamos una cita con él y podamos plantearle eso. Para que eso sea positivo y se arranque. Sí. No, y el beneficio para el pueblo, y además la figura del alcalde. Si el alcalde se consigue eso, sería una gran cosa. Para plantearle todo lo que se había adelantado en aquel tiempo. Cómo estaba todo. Cómo identificamos 42 atractivos turísticos que estaban identificados. Pero ellos llegaron a trabajar. Sí, comenzaron a hacer un levantamiento. Levantaron lo que es el plato que va en el contén. Ellos lo levantaron. Acuérdate que Higüey, el centro del pueblo estaba hundido. Sí. Y ellos lo levantaron. Intervinieron en la calle Antonio Valdés, hijo, que estaba todo hoy. La levantaron, asfaltaron, gastaron ahí 120 millones. Se quedaron 770 millones en el presupuesto. Eso ahí, y hubo que reembolsarlo de nuevo porque no se utilizaron. Santo Dios. Eso es un escándalo. Y todos sabemos, ¿verdad? Porque estaba feliz Higüey por esa cantidad que iba a depositar en obras el Ministerio de Turismo. Pero pasó todo y la gente ahora se explica. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí está el resultado. Amable, entonces, con ese proyecto de las oficinas públicas que se ubiquen en otro lugar, ¿usted le pasó esta petición al senador, a los diputados? Sí, sí. La diputada, la amiga Aiden, ella sometió una resolución ya a la Cámara de Diputados. El senador Virgilio Sedano sometió también una resolución ya a la Cámara del Senado. Así que esperamos para el 22 que seguirle dando seguimiento a eso para que se incluya ya en la partida presupuestaria. Que era Dios. Que era Dios. Que sea positivo porque Higüey realmente lo necesita. Vi al síndico también bien interesado. Me dijo, eso va. Si está muy interesado porque eso beneficia al centro de la ciudad, al pueblo, de que se pueden hacer muchas cosas. Y como yo te digo, solo no se va a lograr nada. Yo tengo un lema ahora mismo que dice, si nos unimos, logramos más. Y dije que voy a mantener eso por mucho tiempo porque es lo que le hace falta a esta provincia. Claro que sí. La unificación. Amable, en el tema político, te retiraste. La gente quizás preguntaba, ¿se retiró porque quiso o porque se dieron algunas negociaciones que te impedían volver a aspirar a regidor? O diríamos ahora, ¿tiene amables cordones, aspiraciones, aunque estamos en el 2021? Y usted diría, bueno, es muy rápido. Pero la gente siempre pregunta, ¿estará en ese camino político aún amables cordones para el 2024? Te hice dos preguntas. Ok. Lo primero, yo no me he retirado. Yo estoy, te puedo decir así, soy miembro de la fuerza del pueblo. Estamos ahí trabajando. Tengo aspiraciones, las que sean posibles en el momento. A mí me gusta, y la gente dice, bueno, a todo el mundo le gusta un puesto público. Pero a mí me gusta un puesto público porque yo veo siempre la manera de yo servir, de yo estar gestionando cosas. Es decir, cuando yo estuve como regidor, yo hice más de 80 propuestas. Pero yo inscribía a muchos niños a la escuela que les compraba uniformes, que les compraba libros. Ahora lo digo. Niño que venía a la escuela, lo veía limpiendo zapatos y le decía, y tú te le digo, no, ¿qué tal? Vamos a tu casa. Y lograba inscribir ese niño a la escuela. Es una obra maravillosa. Pero que buscaba mucha gente, medicina, que gente, muchas cosas. A mí me gusta, siempre yo estoy activo. Y aún no está en función pública, yo vivo en eso. Ahora mismo tengo esta propuesta. Ajá. ¿Para quién? Mira, esta es una carta que yo le hice al presidente de la República. Pero no la ha publicado. ¿Está saliendo? Sí. Todavía no está publicada. Van dos medios de Santo Domingo. El nuevo diario y diario libre. Ya la van a publicar. Una carta al presidente de la República. Vamos a leerla para que salga por nuestro canal. Visité al director de acá de Impuesto Interno. Se emocionó y me dijo, cualquier persona que tenga esa situación, mándamelo acá. Pero yo quiero que sea algo ya oficializado. Que el Estado Dominicano apruebe, no una amnistía, no. Que condone, ¿qué es lo que estamos planteando, Maciel? No sé si tú quieres leer la carta o... No, yo quiero que usted la lea, claro. Al presidente. Vamos a hacerle el llamado al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Atención. Quien le va a leer esta carta es un ex-regidor. Una persona que le pesa el ruedo del pantalón. Y siempre ha estado interesado en que situaciones como esta y otras tengan soluciones. Así que preste mucha atención. Adelante. La carta es un chí larga porque hay que justificarle, exponerle. No es como decirle, regálenme un par de zapatos. No, no. Tú tienes que justificar por qué. Ok. Excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Señor presidente. Muy deferentemente le dirijo esta carta después de saludarle, deseándole éxito en el desempeño de sus funciones. Señor presidente, como pronto se nos avecina una reforma fiscal en donde se adecuarán y se crearán algunas cargas impositivas a los contribuyentes, quiero presentarle una humilde opinión y solicitud a la vez. En las últimas décadas se han presentado cambios drásticos en el quehacer productivo del mundo, del cual no estamos ajenos. Una revolución comercial y tecnológica está no solo manifestada en la forma de producir productos, bienes y servicios, sino en la manera de publicitarlo y entregarlo, de modo que algunos comerciantes han tenido la habilidad, el conocimiento, la orientación y el soporte económico para adecuar su medio productivo a los nuevos tiempos, con herramientas tecnológicas tanto de producción como de publicidad. Pero muchos otros no han podido competir y se han visto obligados a desaparecer del sistema productivo nacional. ¿Por qué? Por carga de amplionomía, alquiler de local, energía eléctrica, faturas telefónicas y altos intereses. Todo esto le ha compelido a fallar del deber sagrado del pago de los impuestos fiscales en sus diferentes modalidades. De forma tal, que la suma de todos estos fenómenos, además del daño emocional que se le ha causado, le han llevado, como pequeños y medianos comerciantes que son, a quedar con grandes deudas, no solo con suplidores, sino también con el fisco, mejor dicho, con la Dirección General de Impuestos Internos. Pero el peor daño ha sido haberle convertido en prisioneros fiscales para el mundo productivo tan desaparecidos. Me han puesto a pensar y me pregunto, ¿estos prisioneros fiscales le producen al Estado Dominicano algún beneficio? Me respondo no. Y después de la pandemia se le ha complicado aún más. Por lo que le solicito, señor presidente, que haga un estudio minucioso de la situación particular de cada uno de estos prisioneros fiscales que tienen más de cinco años de constitución de compromiso fical pendiente y que se le condone por completo su deuda fiscal, principalmente a los micros, pequeños y medianos comerciantes, dependiendo de la condición económica de cada uno. Señor presidente, esta es la única forma que estos señores puedan incuncionar nueva vez en el quehacer productivo de la nación. Y como de toda forma ellos no están en condición de producir impuestos al Estado Dominicano, con esta acción el Estado no perdería nada. Por el contrario, podría ser este el impulso que ellos necesitan para que despierte una vez más el espíritu emprendedor del cual llevan dentro. Excelente. Porque una situación que se está dando y que hay personas, inclusive, quebradas, hay que decir la cosa como son, el que tenía préstamo en los bancos, los bancos no te van a decir, te vamos a esperar. Simplemente si te tienen que quitar el vehículo, si te tienen que quitar la casa, si tú tienes que darle el negocio, tienes que dárselo. Claro que sí. Entonces, yo creo que este llamado es pertinente. Oye, por ahí hay hombres que parecen zombies, con problemas con la esposa, problemas con los hijos, porque déjame decirte un asunto, lamentablemente, de que un hombre cae en desgracia económica. Usted se ríe. El cerco familiar. Amable se ríe, pero verdad. El cerco familiar le desaparece. Esos hombres tienen problemas emocionados. Hay gente que yo lo veo transformado y simplemente que tienen un problema con impuestos internos, que no pueden abrir una cuenta bancaria, que no pueden tener un RNC, que no pueden vender, que no pueden comprar. Nada. Nada. Se les cierran las puertas. Entonces, el Estado dominicano se casaría con la gloria ahora mismo. Y algunos diputados lo vi bien interesado. El caso de Juan Julio, Aide, Villega también me recibió muy... No, 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 esto está excepcional. Y yo hasta le dije a Villega, le digo, esto le beneficia al gobierno, te lo da a punto. Si el gobierno hace esto a miles de hombres que están en esa situación, oye, va a subir la popularidad. Pero además está liberando y le está dando la oportunidad porque el gobierno no está para perseguir, el gobierno está para estimular a la persona para crear riquezas, crear fuentes de empleo. Entonces, por eso que tenemos esta inquietud que ojalá pueda el Estado, yo se la voy a llevar, se la voy a llevar también al director general de impuestos internos. Y con todo el que me pueda ver, se la voy a entregar. Yo creo que eso está bien porque esas personas que se puede decir están ahorcados, como se dice en el agro popular, con la DGI, pues no van a generar ingresos por ningún lado porque no tienen para dónde correr, como se dice popularmente. Son presos o muertos fiscales. Como usted le puso, presos o muertos fiscales. Entonces, la gran oportunidad de que se le exonere esta deuda, pues esas personas con lo poco que tienen pueden emprender un nuevo negocio. Alguien le puede prestar de nuevo ya. Para poder continuar hacia adelante. Claro. Pero lo tienen preso o lo mandan directamente a la muerte. Sí, señor. Porque hay que decir que la gente que está endeudada, cuando no tienen salida, de tanto pensar, muchas veces toman decisiones equivocadas. Inclusive, todo esto va en detrimento de su propia familia y de yo misma. Claro. Entonces, yo creo que me gustó eso y esperemos que le llegue al presidente de la República y que le pueda llegar también a quien dirige la DGI en la República Dominicana. Cordones, de verdad te agradezco tu participación. Es bueno también que finalmente le diga a la gente lo de Amway, lo nuevo que tiene, rápidamente así flash, porque él es un hombre que si seguimos hablando, señor, él tiene de todo, un empresario, político. Bueno, ¿y qué quiere? Que los demás puedan continuar hacia adelante. Sí, mira, yo siempre creo que en la medida que nosotros saquemos a los jóvenes de la delincuencia y eduquemos a la sociedad, pues tendremos entonces una sociedad mucho mejor. Nada, tú sabes que yo soy empresario de Amway y soy empresario independiente y de eso vivo. Y gracias por tu entrevista para no hacerte la más larga, así que muchísimas gracias por invitarme siempre. Bien, gracias al licenciado Amable Cordones por acompañarnos en esta importante plataforma digital. Señores, hasta la próxima.